Próximas las fiestas navideñas, la Asociación de Comercio ACOA presentaba el pasado viernes su campaña para estas fechas. Olga Rojo, presidenta de la asociación, aseguraba que esta campaña pretende demostrar que en Aranda se puede encontrar toda la oferta de regalos existentes en el mercado. Este año hemos preparado un cartel yo creo que muy muy vistoso en el que figura la palabra regalo y perseguimos llamar la atención a la gente de que en Aranda se puede encontrar todos los regalos y comprar todos los regalos para la Navidad. Los 95 locales asociados lucirán un colorido ambiente navideño con una decoración homogénea y vistosa. En los escaparates, los establecimientos van a estar decorados con estos carteles y luego con unas transparencias muy similares al cartel que es un paquetito de Navidad y que estarán puestas en los escaparates de todos los comercios asociados. En el exterior del establecimiento este año y por demanda popular vamos a volver a poner el árbol de Navidad. El árbol de Navidad por demanda popular y también la presencia de Papá Noel los días 22 y 23 de diciembre se los dispondrá de una casa donde junto con sus duendes y con artículos tan atractivos como los globos de helio o las piruletas harán las delicias de los más pequeños. Como el Papá Noel que estará los días 22 y 23 de diciembre de 6 a 8 en la Plaza Mayor. Se pondrá una caseta de madera como otros años y allí acudirán todos los niños a entregar su carta a Papá Noel. Acoín, Coralina y muchos caramelos también forman parte de la campaña navideña de Acoa que este año cuenta tal como nos explica Marivis Sierra con una novedosa y futura iniciativa. La idea que hemos tenido este año ha sido de hacer un concurso de cuentos, un cuento corto de Navidad. Entonces las bases las hemos mandado a los colegios y en principio nos da la sensación de que ha tenido buena aceptación. Los colegios están encantados. Entonces los niños van a participar pues desde los 6 hasta los 12 años. Entonces son tres categorías y luego se les dará un premio a cada categoría. Tiene que ser un cuento corto, o sea pues de un folio, porque claro si no pues para nosotros sería muy complicado tener que estar leyendo tanto cuento. Lo vamos a leer entre todos los miembros de la Junta Directiva. Entonces de ahí van a salir los premios. Todos los obsequios que les vamos a dar lógicamente va a ser de acorde con las edades que tienen.